En general, sin que sea yo en particular quien está poniendo el enfoque, creo que hay muchas resistencias a hablar sobre la educación afectiva o sexual más allá de lo que la sexualidad es algo que se traduce en un problema, en una enfermedad, pensando en el sida, en el embarazo. Es decir, que la enseñanza que hacemos sobre la sexualidad o es el nombrar las partes del cuerpo cuando alguien es muy joven o es nombrar la reproducción o nombrar los riesgos de la sexualidad cuando se convierte en violencia de género o cuando se convierte en sida o cuando se convierte en enfermedades, infecciones y transmisión sexual o cuando es un embarazo no deseado. Es decir, que en ese sentido yo creo que mucha de la gente que estamos en educación hemos visto que los esfuerzos se traducen en cosas muy concretas y que yo entiendo que deberían ser incluso poco cuestionables en cuanto a que es información general, que un niño viene de donde viene, las partes del cuerpo son axón, en fin, que ahí no hay mucha duda. Pero el problema se multiplica cuando tú quieres hacer algo distinto, cuando tú quieres hablar de cuestiones que tienen que ver con los afectos, el amor, el desamor, la envidia, yo qué sé, los celos, estas cosas que nos pasan a la gente y encontramos que yo entiendo que es un ámbito mucho más difícil, y ya no te digo nada sobre el deseo, las identidades, porque nos encontramos con un profesorado que tiene que ejercer una situación de enseñanza y aprendizaje sobre un área que puede no haberlo experimentado, ni pensado, ni haberse formado, ni tener los conocimientos, ni la reflexión ni la madurez propia. Entonces, cuando un chaval está riéndose de otro y le llama a Maricón, que esto es súper típico, no le está diciendo, ¿tienes una relación afectiva o sexual con los hombres? Es que, ¿qué le está diciendo? Eres un flojo, o no juegas, o estábamos haciendo no sé qué y tú no participas, eso es lo que le está diciendo. El profe se puede sentir aludido por cosas que tienen que ver con su propia subjetividad y que no se ha trabajado. Es decir, que la sexualidad, por mucho que uno sea gay y vaya a dar una charla en un colegio porque es gay, o porque le interesa el tema, o porque es sensible, uno no nace sabiendo de estas cosas. Es decir, que hay algo de una carencia formativa importante para la cual el profesorado muchas veces no tiene las herramientas que necesita. Y en ese sentido, es verdad que llevamos muchísimos años en las que hay muchas cosas. Es decir, desde los años 90, que el colectivo Arimaguada lanzó aquellas famosas carpetas tan buenas con materiales, desde los 3 a los 18 años, que mucha gente hemos seguido utilizando, que son desde una mirada constructivista hasta ahora. Es decir, que puedes ir de tiendas y comprar materiales, los puedes ver online, los hay gratis, los hay de pago, los hay de hay que aceptar a los pobrecitos LGTB, los hay más queer, los hay de muchas formas, para edades, hay incluso materiales para dar religión. Es decir, que si uno no quiere hacer estas cosas es porque realmente no quiere. O sea, que yo creo que ya no vale decir no hay nada, no sabemos nada, esto es un tema peligroso. Pero sí que es verdad que estamos en un momento de recesión y es mucho más difícil ponerte a hablar de estas cosas porque aunque nadie te lo diga, tú sabes que andas por un terreno escabroso porque alguien se puede dar por aludido. Puede ser alguien que está en tu clase o puede ser los padres de alguien de tu clase o puede ser el profesor de la clase de al lado que no estaba en tu clase pero que se imagina lo que has estado diciendo. O sea, que a veces funciona también el tema del rumor. A mí me han llegado a dar la bronca porque una vez trabajando para un ayuntamiento del sur de Madrid, dimos muchísimas, como 40 charlas a principios de los 90 y un alumno dijo que yo me había sentado al lado de una alumna y le había mirado de no sé qué manera y que había hecho manitas yo con otra profesora mientras estábamos viendo un documental de 10 minutos en clase. ¿Por qué? Pues porque el profesor se sale de clase, entonces el profesor no puede tener opinión propia sobre lo que había pasado y no, porque tú vas a dar una charla, coge el profe, abre la puerta y se va. Y no participa la discusión del grupo, entonces si yo resuelvo bien esa situación, la cierro bien y me voy, pero ¿y si dejó un problema abierto? ¿Si dejó una discusión abierta que no dejó resuelta? Entonces esas intervenciones que yo a veces les llamo paracaidistas, tú puedes tener un feedback más o menos de lo que está pasando cuando tú no estás, pero tú no sabes los conflictos previos que tiene ese grupo ni sabes cuál es el debate cuando sales por la puerta. Entonces en ese sentido sí que creo que la labor que hacen los voluntarios es encomiable, es muy importante que las organizaciones de todo tipo demos charlas, hemos dado muchísimas charlas todo el mundo, pero sí que creo que tiene que ser el profesorado que está todos los días allí, es el que tiene que abordar estas cuestiones y que tiene que aprovechar las actitudes, lo que se dice en el pasillo, como tú le has mirado a no sé quién, lo que viene en el temario, el hacer un ejercicio, el no sé qué, o los días señalados, pero tienes que aprovechar todas esas oportunidades, no solamente los resquicios. ¿Que me quites la educación de la ciudadanía? Pues es que a mí me debo ayendo de educación para la ciudadanía, si tuviera que confiar en la educación para la ciudadanía, para abordar la sexualidad, pues muy poco haríamos, es decir, que yo creo que son todas y cada una de las asignaturas, todas y cada una de las horas docentes y las de patio y las de entrada y el comienzo del curso y los deberes y las cosas que les mandamos, claro, yo he enseñado todos los e-mails que mandas a tus alumnos y cómo les hablas, dónde está la acción pedagógica. Bueno, me has preguntado más cosas, me has preguntado sobre la recepción un poco en los centros. Sí, ¿qué tipo a lo mejor de estrategias estás utilizando tú a nivel, por ejemplo, de escenificación o de role-playing? Sí, me he traído el libro este de Octavio y de Luis Puche porque, bueno, la verdad es que no me lo he leído entero, pero participo en el primero y en el último, curiosamente, y lo que presentamos en el último, lo que presento en el último es una actividad, se llama así Cómo hacer de la transexualidad objeto de estudio, es decir, que pues cuento una experiencia porque todo el mundo dice, esto es difícil, esto es imposible, es una cosa muy rara y cómo se hace, Dios mío, es una tontería, es decir, que siempre hay un resquicio en el que tú encuentras una oportunidad para hacer algo y se te presenta dentro del temario, no te inventas una cosa rarísima que todo el mundo te dice, a cuento de qué viene esto, sino que tú utilizas una oportunidad educativa y cuando una experiencia de estar dando animación sociocultural, la asignatura de desarrollo comunitario donde hay que estudiar movimientos sociales, entonces tú les planteas que de todos los movimientos sociales cuáles quieren trabajar, y hay quien te dice lo GLTB, dice, bueno, pero GLTB tiene mucha cosa esto, ¿qué quieres hacer dentro de esto? Y surge el tema trans, hacemos una actividad en clase, entonces tampoco salió súper, súper bien, o sea, que también yo creo que también hay una reflexión de tú planteas algo innovador que está más o menos bien y luego el desarrollo, bueno, pues si lo hiciera dos veces pero seguro me saldría mejor, o si el grupo tuviera más de una clase sobre esto, entonces en ese sentido sí que creo que más que decir que no se hace nada es ver qué experiencias hay por ahí, que podemos aprovechar de buenos aprendizajes, de otras cosas y ver cómo funcionará, porque en este caso ha sido role-playing, ha sido utilizar este espacio de la infancia que hicimos easy, es decir, plantear una situación vivida, hacer un role-playing y plantearle cómo hubiera sido esta situación distinta si cambiamos algunas de nuestras actitudes y pones en escenificación por segunda vez la misma escena, entonces tiene resultados distintos, o sea, que hay algo de la infancia que se plantea la suspensión de la veracidad, no se vale, no se vale y repetimos y hacemos las cosas de otra manera, entonces en ese sentido la escenificación, el role-playing, plantea un terreno donde aunque sea actuando, yo tengo sentimientos producto de lo que estoy actuando, con lo cual son casi reales comparado con la situación real, entonces en ese sentido no hace falta traer a una persona trans a tu clase a hacer no sé qué, tú puedes hablar de cómo nos afectan las normas sociales. Y otra cosa que quería decir es que me parece que muchas veces ponemos el acento sobre los chavales que son distintos, o sea, que tenemos que hacer una intervención porque hay chavales inmigrantes, tenemos que hacer una intervención porque hay niñas, tenemos que hacer una intervención porque hay diversidad funcional en la clase, y ahora vienen los LGTB, que pesados también hay que hacer una intervención con ellos, cuando yo creo que ya hemos pasado el momento de, a mí no me interesa tanto esto, porque qué sé yo, si hay gente LGTB en mi clase o no, yo no les hago un examen de sexualidad cuando entran por la puerta, ni yo ni nadie, ¿no? Pero sí que me creo que todos y cada uno de los chicos y de las chicas están socializados en las normas mayoritarias, con lo cual yo creo que el acento debe dejar de estar en las minorías y tiene que ponerse mucho más en la norma. Todos y cada uno de los chavales y chavalas de mi clase están socializados en normas capacitistas que les dicen cuál es el cuerpo bello y capaz. Todos y cada uno de los niños y los jóvenes que están en mi clase, y las personas adultas, les han dicho o han aprendido que es el clasismo y el sexismo y la homofobia y tienen todos estos tics como los tenemos los demás. Entonces, en ese sentido no es un tema minoritario, es un tema que afecta a todos y cada uno de la gente que se está formando, incluidos todos y cada uno de los profesores y profesoras. Entonces, yo me quiero salir del margen de pensar que es que como a otras personas que les he escuchado hablar, no, es que hay que ir a la clase y encontrar al niño mariquita y protegerla. Es que esto no me interesa, porque si el niño mariquita mañana es trans o es hetero, a mí qué me importa. Es decir, que yo no quiero determinar el futuro de ese chaval y no me interesa solo porque es mariquita o solo porque tiene diversidad funcional, porque luego el de la diversidad funcional puede ser mariquita y el mariquita luego es hetero. ¿Me explico? Que es que la identidad es otra cosa, no se trata de ir a la clase de captura como si fuera un safari y encontrar al niño gay. Bueno, tú qué sabes, ¿no? Y no se trata de protegerlo como si fuera un lince, se trata de, es que todos y cada uno estamos socializados en esas normas y creo que tenemos que empezar a cambiar el enfoque a las normas y no a los chavales, porque si no los subjetivizamos, los convertimos en el mono de feria, el problema lo reducimos a la persona, la persona se convierte en un problema y muchos profesores perciben a los chavales como problemas, me ha tocado un, y puede ser cualquier cosa, me ha tocado un saharaui, me ha tocado un superdotado, me ha tocado dos gemelos, me ha tocado un hiperactivo, y el chaval no tiene nombre, se convierte en el problema. Entonces a mí esto me interesa menos porque creo que es un proceso muy negativo para los chavales, y en ese sentido creo que nos toca cuestionar las normas, es que es un poquito más peliagudo, porque igual no toda la gente GLTB está interesada en cuestionar las normas, porque muchas que les vienen bien. Las películas, sin embargo, plantean como otra visibilidad, o sea, como que de repente, que eso es lo que decía antes Virginia, que nosotros las elegimos porque nos parecía que eran dos documentos como muy potentes en relación, por ejemplo, a nuestro contexto, que a lo mejor pienso, por ejemplo, en la película que hizo Cecilia Barriga sobre la historia de Moisés, o sea, que sí que hay documentos audiovisuales y películas que han abordado el tema de la transsexualidad, pero el asunto de cómo en un contexto normalizado aparecen estas historias sigue siendo interesante que haya documentos que lo visualicen. Entonces, ¿cómo veis estos documentos en relación a qué tipo de cosas que se están produciendo en nuestro estado, por ejemplo? Yo durante muchos años pensé que la visibilidad era una cuestión imprescindible y ahora me estoy empezando, ahora que soy más mayor, me empiezo a dar cuenta que la invisibilidad y el espacio ha sido un poco como más de lo que hay alrededor o el caso de que no todo el mundo tenga que ser visible en absolutamente todo lo que dice y piensa, es incluso un terreno especial que te permite hacer algunas cosas que si todo el mundo fuera súper visible en lo que dice y hace nos echarían de donde estamos o no tendríamos posibilidades de tener tantas inflexiones en las cosas que hacemos. Sin decir que la visibilidad no es importante, que no es eso, sino que creo que quizás no aseveraría tan claramente que todo el mundo tiene que decir todo lo que hace o que este proceso de salir del armario de esta chica me parece fantástico, me parece súper valiente, pero igual hay otras maneras de hacer las cosas cada uno en su entorno y no todo el mundo tiene que salir en un documental. Igual esto no es lo que hubiera pensado o lo que hubiera dicho si me lo preguntas hace un tiempo, que hemos hecho mucho esfuerzo, mucha gente por estar, que se nos vea hablar de los temas a pesar de los costes personales, pero sí que me parece que tienen un valor y os felicito además por la selección de los documentales, que son fantásticos porque como decíamos yo y yo hace un ratito, quizás no plantean una manera de estar en el mundo, sino un conjunto de maneras posibles, porque muchas veces cuando ves un documental y una narración te da la sensación de que ese es el ejemplo y todo el mundo tiene que ser como ese para encajar en lo que es aceptable o lo que no es aceptable. Y lo que habéis presentado vosotros son además documentos visuales muy plurales donde no todo el mundo tiene el mismo recorrido, donde no todo el mundo odia su cuerpo, donde no todo el mundo se va a tomar toda la medicación y va a hacer todas las operaciones, donde no todo el mundo su padre la ha querido siempre. Y eso se parece más a la vida cotidiana, donde nos equivocamos y nos tenemos que volver a levantar de la equivocación. Este tipo de trabajos están hechos por ellos mismos, es decir, el trabajo de Eva María está hecho en un grupo que ella tiene que se llama Despertando a Lili con otras colegas y se ha cogido la cámara y lo han hecho. Y lo que también es significativo de Becoming Me es que el propio grupo de padres decidió documentar o de alguna manera difundir el trabajo que estaban haciendo sobre el transgénero con sus propios hijos y generar pequeñas cápsulas de vídeo para darlo a conocer. Yo creo que es, digamos, dos formas de representar también, que también tienen ese grado de invisibilidad, me refiero a que no están dentro, a lo mejor, de distribuciones mainstream, etcétera, y que tienen un valor fundamentalmente, yo creo que, educativo o de aprendizaje en su sentido, digamos, como más amplio. Y en ese sentido sí que me gustaría preguntarle a Belén, dada la coyuntura que tenemos en estos momentos, como docentes, tanto a nivel de lo que sería la implantación de esta nueva ley como es la LOMCE, donde va a haber, digamos, toda una serie de recortes que no son únicamente económicos, que son recortes de carácter ideológico, donde la segregación por género, bueno, se da la posibilidad que se pueda producir, es decir, la separación de niños y niñas dentro de la escuela, o donde además hay toda una serie de cortes, de horario y de dedicación a determinadas asignaturas. Entonces, me gustaría preguntarle a Belén también, frente a la que se viene, qué tipo de programas ya venís desarrollando desde hace bastante tiempo, a nivel de formación de profesorado, etcétera, sobre estas cuestiones, y también un poco qué es lo que estáis planeando próximamente. Bueno, lo primero es decir que nosotros trabajamos este tema desde el principio, desde un punto de vista muy, como diría, trabajamos sobre el espacio, es decir, el centro educativo es un espacio público en el que todas y cada una de las personas tienen el mismo derecho, por tanto, muy en sintonía con lo que decía Lucas, o sea, en realidad a nosotros tampoco nos interesaba especialmente detectar, hay tres niños gays en un aula, lo que nos interesa es que quien quiera vivirse se viva en igualdad de condiciones que el resto del alumnado y el resto del profesorado. Eso por empezar, empezábamos desde ahí. ¿Cómo está la situación ahora mismo? La situación no estaba tampoco bien con anterioridad, en el tema de diversidades sexuales, no vamos a pensar ahora que es que vamos a ir a una restricción, que te cagas porque veníamos de un sistema súper bollante. No, existe una resistencia larvada de la institución educativa, porque además tiene un claro ejercicio disciplinario, por tanto, no va a poner las mimbes como para decir, venga, vamos a facilitar aquí la tarea. Había argumentaciones del profesorado, entre ellas las familias era una, van a ir los padres y nos van a montar un pollo que te cagas. La segunda argumentación es no tengo ni idea, no tengo materiales, no sé qué hacer. Y nosotros en ese contexto nos pusimos como a trabajar, pero además con orejeras, venga, va, entonces hicimos. Llevamos ya como desde el 2006 sistemáticamente, abordándolo en dos direcciones internas, es decir, preparando nuestros permanentes, externa, en los centros educativos, en dos direcciones también. Por un lado, profesorado LGTBIQ, por el otro, el propio alumnado, como una propuesta de intervención educativa. En la evaluación no ha sido excesivamente, o sea, hemos tenido muchas dificultades de recibir el feedback del profesorado y luego hemos detectado algunas cuestiones y es, hicimos un material homogéneo, que esto me resultó muy curioso cuando nos paramos un poco a ver qué pasaba, porque hacíamos mogollón, o sea, nos gastamos mucha pasta, he traído algún ejemplar, pero resulta que la gente al final casi que no utilizaba el material. Cuando una de las argumentaciones es que no tengo nada, lo hicimos formato cómic, que era como muy sencillo para llevar a los centros, para que el alumnado se lleve a su casa, comente con sus colegas, tal cual. Pensamos que hay mogollón de material. Cuando te pones a mirar, hay mogollón de personas que han trabajado genial. O sea, Lucas ha trabajado mogollón de bien. ¿Y yo por qué voy a hacer una cosa si Lucas ya ha hecho un montón de cosas? Es decir, rentabilizar eso que hay otra gente que ha hecho muchísimo mejor que nosotros incluso. Entonces, lo que decíamos es, tengo que saber detectarme a mí misma, qué me pasa a mí cuando hablamos de sexualidad, en términos generales, cuando hablamos de género, cómo vivo yo el género, porque lo políticamente correcto está muy bien y muy aprendido, y sobre todo en la izquierda. Pero el regate corto es, ¿cómo me pillo por dentro? No. No sé si me estoy explicando esto. Entonces, empezamos a trabajar en una formación, claro, esa formación es a muy largo plazo. Bien es cierto que tenemos ya un número grande de docentes que siguen, de alguna u otra manera, vinculados y trabajando en esa dirección. Hay una estructura, diría yo, educativa, que segmenta curricularmente cualquier tipo de conocimiento para evaluarle numéricamente. Es decir, con todo el debate, por ejemplo, de educación para la ciudadanía, nosotros, desde mi organización, que fue un debate muy beligerante, no veíamos una asignatura como tal, porque en realidad esto es una cuestión tan transversal. Ya sé que me vais a decir eso de la transversalidad se pierde y entonces ya nadie lo trabaja. Efectivamente hay algo de esto en todo el proceso. Con lo cual no había un espacio real, salvo que alguien esté absolutamente implicado, y lo incorpore en todos y cada uno de los momentos que estabas en el centro educativo. La omisión es una manera de educar también. El no hacer nada es una manera bastante dura de educar, diría yo. A veces bastante violenta, si cabe. Con lo cual ahí partíamos de cómo establecer periodos concretos para trabajar o cómo establecer que el propio profesorado se implique en un tema que hasta ahora se ve como de unos pocos. Y la idea es que no trabajemos sobre los pocos, sino que trabajemos sobre el espacio que compartimos, en el cual todos y todas tenemos los mismos derechos. Bueno, pues por ahí rondábamos. Cuando empezamos a tener una proyección, yo creo que muy afortunada en esta dirección, acompasábamos los bloques formativos con los materiales, con los recursos que teníamos de la gente que ya estaba trabajando, llega a la derecha más recalcitrante y pone encima de la mesa, aunque ya sabíamos que viniese que viniese y iba a poner encima de la mesa otra reforma educativa, porque estamos acostumbrados, da un paso muy atrás en esto de la educación en general, con una carga ideológica absolutamente bestial. Claro, viniendo de un contexto en el que los temas de sexualidad, género y demás no son temas que se toquen en lo personal, se tocan muy en la parte conceptual-estética en algunos sitios, pero no en la transformación incluso personal, esto está siendo absolutamente devastador. ¿Qué va a hacer la LOMS en este momento? Bueno, para empezar, ya veníamos denunciando el tema de la formación segregada, es decir, ya hay fondos públicos en la Comunidad de Madrid donde se da dinero público para ese tipo de educación y habíamos ganado sentencias en esa dirección, pero ya sabíamos que era el avance de lo que iba a proponerse como algo más generalizado. La LOMS no solamente segrega, es clasista, es elitista, bueno, es que no tiene nada, o sea, es que nos retrotrae a unos periodos absolutamente, vamos, yo que sé, impresionantes. ¿Qué ocurre? Estamos en un momento de deslegitimación, incluso nuestro, es decir, del propio sindicato, de los sindicatos, no todos, de los sindicatos de clase. Existe una exacerbada deslegitimación de, en este caso, comisiones UGT, no diré yo que no tendremos, por supuesto, algo que ver en toda la historia, o sea, lo tengo claro. Pero en todo ese proceso no hay como un seguimiento de él, toda la comunidad educativa en torno a eso, hasta que nace en un momento determinado el tema de la marea verde. Que se diluye en un momento determinado. Yo, sinceramente, o sea, si me tengo que poner a fantasear, diría que están teniendo serias dificultades por la respuesta que ha habido por el tema de la LOMS, o sea, por lo menos encima de la mesa, en la metodología de cómo han puesto la LOMS, de no contar con la comunidad educativa, de no contar con la parte social. Pero va a ser duro, ¿eh? Y tendrá que ser un compromiso de todo el mundo, no solamente en este caso nuestro. ¿Cómo vemos el futuro? Con respecto a este tema, los dos hemos empezado a trabajar en otra dirección, y es la formación inicial de profesorado que acaba y que va a empezar a ser futuros profesionales. El problema con el que contamos es que hay despidos masivos en este momento, hay restricciones presupuestarias, se ha encargado la formación para docentes, solamente se valora la formación en TIC, es decir, en nuevas tecnologías de inglés, el resto no vale para nada. Entonces está como desaparecido todo lo que tiene que ver con una educación democratizada, en valores, todo eso está absolutamente desaparecido. No es que esté deprimida ni quiera deprimir, es decir, yo creo que tendremos que seguir trabajando, y ahora creo que es un momento en el que tenemos que hacer esto, consensos con todos los grupos, con organizaciones sociales, con movimientos sociales, que entienden la manera de educar de una manera diferente. Al hilo de lo que comentabas, y por relacionarlo también con algo que ha comentado, Lucas, si me gustaría, bueno, si te apetece compartir también el feedback, o las reacciones que has tenido, a la revista que habéis sacado, que ahora ya si quieres tú lo cuentas bien, sobre transexualidad, adolescencia y educación, lo digo por el enfoque también que le habéis dado a ese número, es decir, que tendría más que ver con esas temáticas queer, y lo unía con lo que Lucas ha comentado, de ese cuestionamiento de la normalidad, de mover el foco, y no ir tanto a lo minoritario, sino analizar cómo la normalidad está atravesando y sustentando todas las prácticas que están en la escuela, bueno, y fuera de ella. Entonces, por si... Incluso también le lanzaba la pregunta a Leo, como acaba de terminar el ciclo, en un momento dado, pues, pues, ¿qué se le pasa con el ciclo? Sí, no, pues, pues, si me apetece, ¿no? Porque también los alumnos, en las alumnas les escuchamos, y yo sé que es una trampa con la armada, porque no se te apetece. No pasa por lo que veo, creo que soy la mayor de todos, aunque no lo aparente. Lo que quiero decir con esto, por ejemplo, es que yo fui a una escuela segregada, siempre fui a público, tuve la gran suerte que siempre fui a un colegio público o a un instituto público, siempre, ¿no? A universidad pública. Entonces, eso me... Yo la educación pública siempre lo llevo, por encima de todo, lo llevo a gala, pienso que no hay nada mejor que la enseñanza pública, ¿no? La segregación me parece una auténtica burrada, porque yo lo he vivido. Entonces, como lo he vivido, cuando algo se vive, es como... es cuando más se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú ya has vivido ese... Cuando has vivido esa situación que nos están planteando ahora con la nueva ley, ¿no? Yo estudié... Yo soy de la EGB, de la primera tanda de la gente que estudió EGB, ¿no? Entonces, sé cómo se vivía esa segregación, cómo hacían con las mujeres, cómo nos retraían, ¿no? Entonces, sé que hay que hacer un proceso muy largo en el sentido de decir, vamos a ver, aquí estoy yo, ¿no? O sea, a mí me ha tocado vivir primero esa parte de... de ser mujer y cómo en el mundo estar, posicionarme y empoderarme, ¿no? Entonces, a partir de ahí, quizás entiendo, siempre he entendido mucho lo que es no ser igual que los demás. Entonces, a mí me gusta me gusta que las cosas realmente que vivamos todo como una normalidad, ¿no? De lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en los documentales que hemos estado viendo, ¿no? Yo lo veo... Primero, para mí lo veo como muy normal. Entiendo que a lo mejor no es tan normal para el resto de la gente en un momento dado para otras personas, ¿no? Entiendo que seguramente es muy complejo para unos padres cuando se encuentran con un niño, ¿qué hago con él, ¿no? Es cierto que aquí se nos ha educado las niñas con unas cosas, los niños con otras, ¿no? Yo he tenido la experiencia personal, yo tengo una niña que cuando era chiquitita le gustaba muchísimo más las pelotas, los coches y todos los juguetes que tradicionalmente no eran para niñas, que yo le compraba lo que a ella le gustaba. O sea, la gente me dice ¿a qué le llevo de regalo? Y digo, si le traes un camión va a estar encantada, ¿no? Pues, va con sus camiones, con su historia y nunca tuve, no la he, ahora, el documental me ha venido a la memoria toda esa historia y realmente la verdad que, bueno, yo no me planté en su momento ni una cosa ni otra ni nada, simplemente yo lo veía como normal, que mi hija estaba viviendo su momento y su infancia y punto, ¿no? Quizás, claro, me dices que el que me moje, como alumna, por ejemplo, yo he disfrutado mucho pero porque a lo mejor yo tengo una mente muy abierta y a mí me ha parecido, yo disfruté mucho el año pasado con todo lo que es hablar de sexualidad, también es cierto, tengo que reconocer que había cosas que desconocía completamente, de verdad, que yo pregunté a gente que había más joven en la clase e incluso a Raquel la preguntaba oye, ¿esto qué es? porque es que yo no lo conozco, ¿no? Es un poco complicado porque es cierto que hay que encontrarse con el tema de los padres, ¿qué van a opinar los padres? Pero vosotros no tenéis padres, vosotros sois padres no, nosotros éramos padres nosotros mismos, claro, pero yo me he dado cuenta que dentro de mis compañeros y compañeras había gente que todavía tenía barreras, que no estaba tan abierto al mundo, que no lo entendía, que se cortaba, o sea, no que se cortara sino que decir uy, qué raras son o qué cosa más tonta, ¿no? Que no lo entiendes pero es porque con lo que tú lo acabáis comentado, cuando hemos vivido siempre dentro de una normalidad todo lo que se salga de ahí resulta, todavía en esta sociedad no guste o no guste resulta extraño y es contra lo que quizás hay que romper barreras y contra lo que tenemos que luchar todos. He sacado de mi vocabulario esto de lo de la normalidad y la tolerancia lo he sacado, lo he abandonado hace ya su tiempecito porque es que lo de quién decide qué es normal, quién es normal, cómo es normal me supera un poco. Es decir, que en ese juego nos llevan, precisamente nos llevan a eso. ¿Qué receptividad tienen los materiales? Yo, o sea, claro, nosotros llegamos a un material donde se llama Pedagogías Queer, Transexualidad, Adolescencia, después de un proceso, ¿eh? La recepción ha sido muchísimo mejor quizá de lo que yo misma, esto es una cuestión casi que, mira, como empezamos con un ritmito tan pequeñito, pensé, ha sido muy buena la recepción. Entre otras cosas porque yo creo que hay una necesidad o una urgencia política de desmantelar eso, de que es normal y que no es normal, incluso en los propios centros educativos, con todo lo que se opone, porque te mueve un poco el suelo, es decir, el tema es que te mueve el suelo. Cuando hablábamos, os contaba la anécdota de que ha habido una errata, es querer, no es cuir, esto no, o sea, es una manera también de aprender, ¿no?, de los compañeros. Yo creo que hasta, yo creo que por ahí hay que empezar a caminar, ¿no?, en desmantelar todo este sistema tan sumamente encorsetador que es la heterosexualidad, entendido como sistema quizá político, en el que nos llevan a todos y cada uno de nosotros a encorsetarnos en un sitio y de ahí no te salgas, ¿no?, es como tienes que ser blanco-negro. Últimamente he contactado con un montón de madres, con niños trans menores, que hasta ahora parecía que los trans menores no existían, era, no, de repente vamos, se levanta, tiene 18 y dice, uy, parece que soy trans, que a mí es una cosa que me resultaba curiosísima y que tiene que haber un proceso y ahí, por ejemplo, hay una, que es lo que, según hablaba con ellas, hay como una especie de necesidad de tener un espacio y cuando hablo de espacio no hablo de ser visible todo el rato, sino de tener un espacio en el que se puedan mover mis hijos, que es lo que nos decían la última jornada que hicimos, lo que nos decían las madres de los niños trans, es que mi hijo es una realidad para mí cotidiana, yo voy a mi casa y mi hijo me habla y es más feliz si es mi hijo y esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay ahí, ¿cómo navegar en esto de la visibilidad en positivo, en negativo, invisibilidad en el espacio público, que es donde nos jugamos el cotarro, ¿eh?, cuidado. De ahí la manera férrea en la que la derecha está intentando manipular ese espacio público porque al privado le importa tres pedos, esto de los, de la gente de la derecha en la que tú haces en tu casa lo que tú quieras, eso es absolutamente violento, o es que a los heteros generalmente lo hacen solo en su casa, no sé si me explico, ostras, es que a mí me parece un petardeo también, yo decidí voluntariamente no tener hijos y cuando voy al cole es un muestreo de fotos y me parece lógico, ¿por qué? Porque esa persona vive una realidad y es que tiene un hijo o una hija y además, ojo, le encanta, no sé si me explico, ¿no? Y yo no voy por la vida y yo sufro una tensión porque tengo una familia que no es un modelo normativo, bueno, pues eso es lo que yo creo, lo que nosotros estamos ahora mismo intentando cuestionar e incorporar otras cosas diferentes. He de decir que este mundo que se abre también tiene mucho que ver con somateca, con todo mi propio proceso en lo personal de cómo empiezo yo en este tema, por tanto, es fundamental bajo mi punto de vista la formación. Seguimos trabajando con inputs, es decir, con cosas de fuera que ni hemos digerido y no somos cuestionados. Es cierto que con los niños que sean transgénero por una parte tiene que haber visibilidad y espacios donde el niño se pueda sentir feliz, como tú decías que pedían las madres, pero lo ideal es llegar a que los niños y las niñas en su entorno normal de siempre de su vida cotidiana estén normalizados y por llamarle de alguna manera normalizada que no me gusta nada la palabra. Pero que estén integrados. Creo que la normalización tiene un peligro también, que yo lo he observado en Gale y por ejemplo en un viaje, no recuerdo a qué convención fuimos, que estábamos por la costa de Girona o algo así y entonces fuimos a hacer una excursión y la guía era transexual y entonces nuestros niños y niñas se rieron de ella y para nosotros los padres y madres de Gale estábamos desolados porque precisamente nuestros hijos e hijas que vienen de familias que tienen dos padres dos madres y yo ahí reflexioné un poco y es que a veces pues con podernos casar podernos integrar esa normalización de la que creo que hablas tiene el peligro de que se nos olvida que tenemos que ser transgresores de que hay una diversidad de que no queremos ser iguales que todo el mundo sino todo lo contrario luchar por la diversidad entonces es un peligro porque por una parte quieres tener los mismos derechos que todo el mundo pero por otra parte el casarte tener hijos se te olvida que puede haber poliamor diversidad de transexualidad todo no pero cuando yo hablo de normalidad lo que quiero decir es diversidad dentro de que la diversidad se vea como algo normal como una normalidad que la normalidad sea la diversidad porque en realidad somos no somos está ahí somos diversos todos pero que es normal todo y ahí estás que no hay nada que sea normal normal eres tú normal soy yo normal es él normal es la cualquiera somos todos normales lo que ella dice de que le pudo pasar con los hijos que se reían de la trans también es cierto que a lo mejor hay personas que le pudo suceder es que sin una persona no sé se pudieron reír porque les hizo gracia pero igual se pueden reír mañana de mí porque te quiero decir de mí de ti de cualquiera porque los chavales sabes tú que se reían de todo afortunadamente no es mal que todavía se pueden reír de todo que vean a alguien y le hace gracia o su manera de hablar o su manera de decir y claro se ríen y claro por una parte es cierto que se ríen porque son niñas y niños y hacen esas cosas pero por otra parte también y ahí yo creo que entronco un poco con el discurso de la visibilidad que me parece muy interesante lo que dices Lucas de que no siempre hay que ser visible pero por otra parte yo como lesbiana noto una falta de lesbianas visibles como modelos no que yo necesite un modelo así pero como modelos de diversidad entre las lesbianas y lo mismo pasa con la gente transgénero y transexual y que nuestros niños y niñas no ven a nadie no conocen a nadie entonces yo que sé que la única que conoce es que es la que sale en el gran hermano o en supervivientes entonces eso hace que te crees una idea errónea entonces yo creo que la visibilidad es importante pues para que se hable y para que se vea pero por otra parte no 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 tiene si no es un modelo como aceptable que encaje en las normas de la sociedad o sea si yo voy por ahí diciendo bueno soy lesbiana pero estoy casada tengo una hija trabajo en la universidad mi hija va al cole no sé qué entonces todo es aceptable pero eso es para mí lo que me preocupa que si no entro dentro de lo aceptable ya no no está bien la cosa y yo que sé no sé yo creo que hay una cuestión muy distinta que es introducir las cuestiones que le te ve en la educación a introducir una mirada crítica sobre la educación que incluya la sexualidad a mí me parece que son dos cosas que no tienen nada que ver porque yo la primera cuestión de vamos a mirar al niño gay vamos a mirar a la diversidad lo que queráis me da igual me puede parecer incluso casi de los derechos humanos en la vida cotidiana pero la segunda cuestión que es la de la mirada crítica cuál es el efecto de incluso los cambios sociales me parece tremendo lo que has dicho tremendamente importante es decir la aspiración esa necesidad de quererse desear lo deseable de la normalidad esa atracción casi como una polilla a la luz es decir casarse tener hijos y tal sin conservar una mirada crítica es que al final se reproduce la discriminación sobre el otro porque lo que me cuentas de los chavales me parece súper cotidiano en la medida que tú formas parte de lo aceptable te vas a reír del no aceptable y siempre va a haber otro por debajo de ti entonces estamos condenados a la endodiscriminación a mí que me va un poquito mejor porque tengo curro me voy a reír de ti que no lo tienes porque no te lo mereces o de ti porque tienes la nariz no sé cómo entonces en ese sentido a mí me parece que es muy importante el trabajo que haces porque no se trata de la fauna LGTB qué bonitos somos y cuánto hay que aceptar sino que lo que estáis proponiendo es una mirada crítica y en ese sentido parece que tiene un valor muy importante porque del trabajo que ya se ha hecho sobre el bullying sobre lo LGBT lo que nos hacía falta es lo que proponéis vosotros es una mirada crítica es una mirada reflexiva es una mirada atravesada por el arte por las pedagogías esto es mucho más interesante que ya no estamos en lo pionero nunca se habla de este tema no hay ningún material estamos todos aquí en mirada del desierto que no que ese desierto no existe o sea que tú no conozcas un material no quiere decir que no exista busca lo mejor y en ese sentido sí que agradeceros que subtituléis cosas que nos obliguéis a venir que nos obliguéis a ver vuestros vídeos que nos obliguéis a hacer cosas no porque es verdad porque si no nos puede la urgencia de lo cotidiano también en ese sentido es interesante que hagáis vídeos desde otros lugares o sea que yo creo que o sea que yo creo que queda bastante claro todo el debate este o sea que no es la visibilidad o no visibilidad sino el asunto de generar canales de comunicación para que los vean otras personas Ale ya ha hecho un vídeo para la campaña bueno que empezó en Estados Unidos de Itkes Ver que hacen vídeos para jóvenes que sufren bullying por ser LGTB pues nosotros ahora ha venido a España que creo que se llama Todo Mejora pero antes de que llegase a España Galei hicimos un vídeo que se llama Todo va a ir mejor que lo podéis encontrar en Galei.org en nuestra página y somos las familias tanto los padres como las madres los niños y las niñas de Galei hablando a los jóvenes LGTB que se pueden sentir pues que están o que están en el armario o que están en situaciones de crisis de bullying pues contándoles un poco que fíjate yo estaba en tu situación pero mira ahora tengo una hija o me va bien etcétera y es un vídeo bonito por si os apetece verlo Por si acaso no lo hemos dicho que habléis si os apetece porque veo aquí que hay muchas caras de gente que está metida en muchas cosas y sería bastante interesante también que haya feedback más allá que nos hemos acercado aquí por algo y nos hemos bajado entonces pues no sé ¿alguien se anima? El documental este argentino si sabéis el contexto del centro educativo en el que estaba esta persona o sea si es un centro de educación secundaria o no un público privado me parecería interesante o sea me ha parecido interesante pero me parecía que ha quedado muy poco de contexto al fin y al cabo solo es una entrevista si se hubierais más del tema Es un centro público de secundaria y magisterio del ciclo de magisterio y es público a mí lo que me no sé si os ha llamado la atención como toda la como toda la la burocracia interna de comunicar que tiene que hacer cada uno de los profesores con su superior y tal para informar de la condición no sé es que creo que que aún pensando en una situación de normalidad y de esa normalidad digamos impuesta en la que todos estamos ahí hemos sido estructuradas lo que es cierto es que son como cuñas realmente es decir son como brechas que se abren que se abren que se abren ahí no sé si igual nos apetece que comentemos algo sobre el vídeo creo que se ha llamado la atención de los dos vídeos que hemos que hemos visto no hay que buscar diferente sino que es más interesante reflexionar sobre la práctica que hace uno mismo y sobre la mayoría la normatividad no porque parece que por ejemplo cuando se trata de hablar de temas de género parece que los machistas son los otros los machistas son los viejos son machistas los de fíjate los de los de los países árabes son machistas los de derecha son machistas siempre es el otro nunca eres tú nunca te planteas que tú mismo estás metida hasta las cejas en eso y creo que es una práctica que sobre todo en la educación es súper necesaria que hay que tanto los docentes tienen que realizar ellos mismos esa reflexión y también inducir intentar inducir a los alumnos a que hagan esa reflexión y a que lo suelten en voz alta porque al final y al cabo reflexionar no es reflexionar tú solo en tu habitación reflexionar es cuando lo dices y lo expresas entonces creo que es importante generar los espacios a pesar de que o sea muchas veces creo que estamos constreñidos porque el sistema educativo es tan rígido tan el tiempo de clase tan eros tiempos en los espacios en la manera de relacionarse que no no sentimos que podemos reflexionar libremente creo que hay que crear esos espacios y muchas gracias de verdad por vuestras reflexiones que me parecen muy interesantes del vídeo que hemos visto del segundo destacar solo la idea de cuando ya decía la institución ha crecido o algo así decía todo el rato la idea de en cuanto a se produce un cambio en contra de lo que se nos dice que una persona individualmente no puede hacer nada ha generado todo un crecimiento en toda la institución todo el rato se lo ha destacado varias veces lo ha dicho y que creo que nos debe animar a que cada uno hagamos desde lo que podamos desde lo pequeño pero intervenciones también que creo que ya salió en la otra sesión pero que el cambio está ahí de uno en uno y luego ya se se extiende y se amplía en esas jornadas tuvimos una mesa de profesorado trans y había a mí me gustó mucho Juana tú conoces a Juana muy activista durante una época y ahora está en otro proceso explicar su experiencia en el centro en un centro de primaria además que parece a veces como que primaria es que es un mundo y allí no tiene que pasar nada más que lo que tiene que pasar y a mí me parece muy rica la experiencia que tuvo porque claro siempre piensas como que esto va a ser como yo que sé un cisma o sea como que siempre pensamos en negativo cuando vemos una experiencia de positivo es como ostras pues hay experiencias que también tienen de positivo ¿no? como es eso meter una cuña y que automáticamente todo lo de alrededor es como que abre un poco la grieta ¿no? ahí y cuando explicaba su proceso en el centro educativo lejos incluso ella misma pensaba que iba a ser como el imaginario este que tenemos que iba a ser como durísimo sobre todo por la burocracia y el encorsetamiento en este caso administrativo que obliga casi que a publicar así como hacer el araquili público y decir oigan ustedes que me voy a hacer el araquili público que me den autorización que es a mí lo que más me impacta es yo le tengo que pedir a la administración educativa ¿qué? y entonces en ese contexto sí que es verdad que verlo o sea hablar con alguien que lo haya oído en positivo como que te da vidilla en el sentido de bueno pues es verdad que hay posibilidades de hacer cosas y además de hacer un cambio desde lo micro hasta lo macro a lo mejor este tema es más macro y luego en las atenciones o en el acompañamiento quizá que hemos dicho nosotros desde comisiones en la notificación de cambio registral por ejemplo en una mujer trans en ámbitos en este caso de la empresa es decir no era educativo igual había mucho miedo del propio imaginario de esta afiliada nuestra que decía me van a despedir casi que con seguridad y la sorpresa en un momento determinado cuando se vence un poco la resistencia y sobre todo cuando tienes personas aliadas a tu alrededor que acompañan el proceso a veces es más no diría yo sencillo porque es un proceso complejo multifactorial en el centro educativo o en el espacio laboral en el entorno laboral pero bueno pues hay un cambio yo creo de vivirlo de otra manera o sea que me gustaría añadir solo que una cosa que habíamos visto muy interesante de la película de Argentina es que evidencia este asunto de la biopolítica de la gestión del Estado por ejemplo a mí las declaraciones de la directora del instituto son muy elocuentes cuando dice cuando vimos que la situación no estaba regulada que no había ningún problema pues todo adelante entonces es muy interesante porque ponen evidencia muy bien los límites de cómo sí que es donde ahí se juega todo no todo pero una parte muy grande de la regulación de las cosas y la declaración de la hermana de cuando cuenta que todo ese interín del papeleo que intenta hacer para pedir el traslado del instituto me parece que hay un debate muy interesante un poco enlazar también con lo que Belén había comentado que quizás ha sido más como en el contexto de pérdida de derechos que estamos viviendo ahora y tal y con lo que tú comentabas sobre esa escuela segregada en la que en tu caso había sido educada que a mí si algo me parece que podemos sacar precisamente de estos tiempos de crisis es ser creativos en cuanto al cuestionamiento de esas normas que se tambalean en las crisis lo digo porque a veces también asusta bastante el ver como este discurso pasado nostálgico de la educación que hemos perdido y caemos en una mirada muy acrítica de ese sistema educativo o de la sanidad o bueno lo podríamos llevar a cualquier otro campo y lo decía pensando precisamente en lo que tú comentabas de la educación segregada que por ejemplo aquí en España a veces se nos olvida que el modelo en el que hemos sido educados y educadas creo que aquí la mayoría puede que no haya sido un modelo espacial segregado pero sí que ha sido un modelo que venía del modelo segregado masculino por ejemplo es decir que la normalidad el concepto de normalidad que nuestra escuela ha reproducido y que ahí también la escuela como sistema disciplinario que crea y reproduce la norma viene de ese modelo es decir que ese modelo tan neutral y tan igualitario de la educación pública ha venido sustentado directamente de un modelo que en que se basaba entonces lo digo también por quizás aprovechar el sacar partido en la que estamos metidas y decir cómo podemos desde ahí también estar cuestionando ese otro modelo que no nos estaba funcionando a muchos niveles y creo que eso también entra en diálogo un poco con lo que tú comentabas Belén de que nos permite ir más allá de lo políticamente correcto porque por lo menos nuestra experiencia sí que muchas veces en los talleres o en las intervenciones que hacemos es que sobre todo cuando trabajas con adolescentes que ya son un poco más mayores tienen asumido un discurso de lo políticamente correcto y esto es mucho más difícil de desmontar es más a veces incluso juegan tu contra porque lo que no quieren es oír lo que tú les estás entrando en juego que es que todas y todos nos miremos las normalidades con las que acarreamos y que vamos construyendo entonces es mucho más sencillo para ellos el decirte y para todos para todos nosotros el decir no es que yo ya soy y me ha gustado cuando decías lo de que has desechado lo de tolerante o tal y encima te lo están diciendo pues esos chavales y chavalas que a muchos otros niveles son muy transgresores porque van con cresta porque es decir que están rompiendo también esos modelos corporales normativos de muchas maneras y sin embargo asumen ese discurso también de lo políticamente correcto y las intervenciones también que hay que hacer ahí son otras ¿no? Políticamente correcto todo el mundo lo tiene asumido como discurso pero lo real es creértelo porque tú estás diciendo que ahí es donde yo por ejemplo me acuerdo que el año pasado me atreví un día a preguntar en clase a los chicos que había pero de verdad que vosotros veis en la igualdad de los hombres y las mujeres solo contestó uno y creo que contestó por políticamente correcto ¿sabes? Dijo sí creo pero estoy segura me quedé con la convicción de que los pocos que había electo no se creía el discurso sí pero no la realidad me lo creo porque él ha dicho ¿quiénes son los machistas? ha sido buena pregunta yo tengo una cuestión una reflexión no sé que lo decía después de la jornada que hicimos que fue muy rica lo reconozco porque el público era muy rico es decir había era muy diverso había trans, transgénero, transexuales heterosexuales heterosexuales difusos es decir estábamos allí un elenco yo creo bastante diverso muy interesante hubo un momento cuando acabamos que se acercó un chaval trans y me dice me he quedado alucinado y le digo ¿por qué? y entonces me dice me ha sorprendido que estando aquí personas trans y pudiéndonos preguntar los docentes porque había docentes que era la primera vez a lo mejor que estaban en contacto con este tema y habiendo docentes no nos hayan preguntado en primera persona que a mí me dio que pensar yo en un principio tampoco había caído oye ¿tú cómo lo vives? era un chavalito no sé tenía uno de los chicos que venían de Murcia nada era muy jovencito claro tenía razón efectivamente era como o sea estoy aquí y no ni tan siquiera por un lado no había ni un agenciamiento por el parte de de las personas trans que había en la sala ni tan siquiera es como lo políticamente correcto prima tanto en algunos espacios imaginaos una jornada de comisiones obreras ¿cómo voy a hacer una pregunta que ponga en tela de juicio que yo soy homófoba por ejemplo? ¿no? ¿me explico en esto? es decir hay tal encorsetamiento ahí pero no solo eso porque yo creo que los expertos desplazan a las personas como que tu vida no tiene sentido hasta que no te la explique un experto y fíjate que estaba Marina Marina es psiquiatra es una persona trans friendly que tuvo soy psiquiatra de pronto todo el mundo le hizo la ola ¿no? y está fenomenal porque Marina es súper maja es muy guapa muy lista pero había gente allí trans que lo podía contar en primera persona porque esta es la unidad como de unidad de trastornos de género como usuario puede hablar del manual psiquiátrico porque se lo sabe es una empolla para poder pasar por el proceso pero yo creo que hay un valor de verdad cuando te dice algo un profe un médico un psiquiatra un psicólogo que desplaza la importancia de la vida cotidiana cuando el experto de tu vida eres tú pero vengo yo y te la explico entonces tú ya la entiendes ¿no? así que es verdad que a veces no todo el mundo tenemos la capacidad de reflexionar sobre todo lo que nos pasa y que aprendemos mucho leyendo a los demás o escuchando a los demás está fenomenal pero también ¿dónde está el agenciamiento que tú decías? en una también jornada de comisiones obreras en Murcia había más gente que llevaba muchísimos años en comisiones obreras y yo nada más empezar dije hola soy Belén soy homófoba machista sexista y se montó un pollo que yo es que estaba yo le tuve que decir a una compañera mira con todos mis respetos me dijo yo yo que mi hermano es gay me vas a acusar entonces le digo mira con todos mis respetos tú habrás trabajado tu grado de homofobia el grado pero no me creo que en algún momento en algún instante tu propia cabeza no te haya tenido un pensamiento es que es que es absolutamente impensable esa parte no se puede decir en según que sitio determinadas cosas ni preguntar determinadas cosas yo recuerdo que en algunas ocasiones cuando hablamos de género nadie empieza definiendo a ver que es sexo o género es como si ahora vamos a empezar con eso y preguntas ¿qué es sexo? y hay muchísima gente que trabaja en políticas de género que no puede contestar o sea es que me parece vital este desmontaje terminológico en muchas ocasiones cuando realmente tenemos experiencias vitales fundamentales que son las que realmente te dicen lo que está pasando es como que hablamos en nombre de otras personas esta es un poco también la la idea es decir generar espacios de diálogo pero además que atiendan a una escucha activa es decir no tanto asentar estas cuestiones de funciones de saber poder o quien tiene el conocimiento sobre sobre qué sino generar más una escucha activa participativa yo creo que precisamente esos espacios tan hegemónicos a veces como puede ser la escuela el sindicato la universidad etcétera pues restan precisamente de tener otro tipo de prácticas y donde esas experiencias tengan el valor que tienen el valor que alguien les asigna y que eso es parte también del trabajo pedagógico y ideológico bueno pues muchas gracias por compartir esta esta tarde y espero también que podamos dar tener otras citas también de pues de intercambio de quedar de continuar también a lo mejor que nos puedas venir Gloria a contar esa experiencia aparte de los libros sí sí estaría estaría muy bien que estés llevando a cabo con los con los profes a que pudieras también que en esta ocasión Lucas no ha habido tiempo para que nos hablaras de la reciente investigación que has llevado a cabo con con padres papás y mamás de niños de jóvenes trans papás y mamás de niños de jóvenes trans que yo creo que es también de gran valor y como lo has hecho y bueno pues Belén también ver de qué manera a lo mejor estos lazos entre el activismo entre el arte también y el sindicalismo qué puntos pueden tener en común lo has hecho en común que no sea lo has hecho